el fantasma de canterville y otros cuentos de oscar wilde el hombre que contaba historias había en cierta ocasión un hombre á quien querían en su aldea porque contaba cuentos todas las mañanas salía del pueblo y cuando volvía por la noche todos los trabajadores del pueblo fatigados de su labor diaria se reunían en derredor suyo y decían vamos cuenta qué es lo que has visto hoy él contaba he visto en el bosque un fauno que tocaba la flauta y que hacía bailar a un corro de pequeños ñomos sigue contando qué has visto decían los hombres cuando llegué á la orilla del mar vi tres sirenas al borde de las olas que peinaban con peines de oro sus verdes cabellos y los hombres le querían porque les contaba cuentos una mañana dejó como todas las mañanas su aldea y he aquí que cuando llegó a orillas del mar vio tres sirenas tres sirenas al borde de las olas que peinaban con peines de oro sus verdes cabellos y como prosiguiera su paseo vio al llegar cerca del bosque un fauno que tocaba la flauta en un corro de ñomos aquella noche cuando volvió a su pueblo le preguntaron como las demás noches ¿qué has visto? y él respondió no he visto nada fin de el hombre que contaba historias fin de la sección número 9 sección número 10 de el fantasma de canterville y otros cuentos de Oscar Wilde esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza el príncipe feliz arriba dominando la ciudad sobre una alta columna estaba la estatua del príncipe feliz era toda dorada cubierta con delgadas láminas de oro fino tenía por ojos dos relucientes zafiros y un gran rubí rojo brillaba en la empuñadura de su espada todos la admiraban mucho es tan hermoso el príncipe como un gallo de veleta hizo notar uno de los consejeros municipales que deseaba ganar fama de tener gustos artísticos sólo que no es tan útil agregó temeroso de que el pueblo le juzgara poco práctico lo que en realidad no era por qué no eres como el príncipe feliz preguntó una madre sensible a su nene que lloraba por la luna el príncipe feliz ni piensa siquiera en llorar por nada me place que haya en el mundo alguien completamente feliz murmuró un desengañado al mirar por primera vez la maravillosa estatua parece un ángel dijo un espósito saliendo de la catedral con su sotanilla roja y su blanca y limpia sobrepelliz cómo lo sabes le preguntó el maestro de matemáticas nunca los has visto ah es que a los ángeles los vemos en sueños contestó el chico y el maestro de matemáticas frunció el ceño y le miró severamente porque no le gustaba que los niños soñaran un día al caer la tarde voló sobre la ciudad una pequeña golondrina sus compañeras se habían ido a egipto hacía seis semanas pero ella se había quedado atrás porque se había hecho muy amiga de la caña más hermosa la había encontrado en los comienzos de la primavera mientras volaba río abajo en persecución de una gran mariposa amarilla y la sedujo tanto su esbelto talle que se detuvo para hablar con ella ¿quieres que seamos buenos amigos? preguntó la golondrina que no gustaba de circunloquios y la caña se inclinó elegantemente después la golondrina voló varias veces en torno de la caña rozando el agua con las alas que levantaban plateada espuma esa era su manera de manifestarse satisfecha y su amistad duró todo el verano es un cariño ridículo murmuraban las otras golondrinas la caña es pobre y además tiene muchos parientes y en efecto el río estaba lleno de cañas después cuando llegó el otoño todas las cañas fueron arrastradas por el río la golondrina quedó sola con su amiga y empezó a aburrirse de ella no sabe conversar decía y temo mucho que sea coqueta porque siempre está flirteando con el viento y en verdad hacia donde quiera que el viento soplara la caña le hacía las más graciosas cortesías reconozco que es muy casera continuaba diciendo la golondrina pero a mí me gusta viajar y mi amiga por lo tanto debe amar también los viajes ¿quieres venir conmigo? le preguntó por fin pero la caña movió negativamente la cabeza estaba arraigada a su hogar te has estado burlando de mí le gritó la golondrina me voy a las pirámides adiós y emprendió el vuelo voló todo el día y al caer la tarde llegó a la ciudad en dónde pasaré la noche se preguntó espero que la ciudad me ofrecerá alojamiento entonces vio la estatua en la alta columna me instalaré allí pensó es un lindo sitio con mucho aire y se acostó precisamente entre los pies del príncipe feliz tengo un dormitorio dorado se decía a sí misma mirando en torno y preparándose a dormir pero precisamente cuando iba a meter la cabeza debajo del ala sintió que le caía encima una gran gota de agua cosa curiosa exclamó no hay una sola nube en el cielo las estrellas están todas claras y brillantes y sin embargo está lloviendo el clima del norte de europa es verdaderamente temible a la caña le gustaba la lluvia pero es que era una egoísta cayó otra gota para qué sirve una estatua si no puede guarecerla a una de la lluvia me voy a buscar una chimenea y la golondrina se preparó para volar otra vez pero antes de que hubiera abierto las alas cayó una tercera gota entonces miró para arriba y vio ah lo que vio los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas y lágrimas corrían por sus doradas mejillas su rostro aparecía tan hermoso a la luz de la luna que la pequeña golondrina se llenó de lástima ¿quién eres? dijo soy el príncipe feliz ¿y entonces? ¿por qué lloras? preguntó la golondrina me has mojado completamente cuando estaba vivo y tenía un corazón humano contestó la estatua no sabía lo que eran las lágrimas porque vivía en el palacio de sin penas al cual no se permite entrar a la tristeza durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y en la noche dirigía los bailes en el gran salón el jardín estaba rodeado por una muralla muy alta pero nunca me atreví a preguntar lo que había más allá porque todo lo que veía era muy hermoso mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz y efectivamente era feliz si el placer es la felicidad así viví y así morí y ahora que estoy muerto me han puesto aquí tan alto que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad y aunque mi corazón es hecho de plomo no puedo sin embargo dejar de llorar como no es de oro macizo se dijo la golondrina era demasiado bien educada para hacer en voz alta alguna observación de carácter personal allá lejos continuó diciendo la estatua con su baja voz musical muy lejos en una callejuela hay una pobre casa una de las ventanas está abierta y por ella veo una mujer sentada en una mesa tiene el rostro flaco y fatigado y rudas manos rojas todas picadas por la aguja porque es costurera está bordando flores de la pasión en un vestido de seda que la más hermosa de las damas de honor de la reina llevará en el próximo baile de la corte en una cama en un rincón de la pieza yace un niño enfermo tiene fiebre y tiene naranjas su madre no tiene sino agua del río que darle y el niño llora golondrina golondrina pequeña golondrina quieres llevarme el rubí de la empuñadura de mi espada tengo los pies clavados en este pedestal y no puedo moverme me están esperando en egipto dijo la golondrina mis amigas vuelan sobre el nilo y conversan con las flores de loto pronto irán a dormir en la tumba del gran rey el rey mismo está allí en su pintado ataúd está envuelto en género amarillo de hilo y embalsamado con especias en el cuello tiene una cadena de esmeraldas verde pálido y sus manos parecen hojas secas golondrina golondrina pequeña golondrina repuso el príncipe no quieres pasar conmigo una noche y ser mi mensajera el niño está tan sediento y la madre está tan triste no me gustan mucho los niños replicó la golondrina el verano pasado cuando me paseaba por el río dos chicos groseros los hijos del molinero me tiraban siempre piedras nunca me acertaron por supuesto las golondrinas volamos demasiado bien para eso y además yo soy de una familia famosa por su agilidad pero de todos modos era una falta de respeto pero el príncipe feliz parecía tan triste que la pequeña golondrina también se entristeció aquí hace mucho frío dijo pero pasaré una noche contigo y seré tu mensajera gracias pequeña golondrina dijo el príncipe luego la golondrina sacó el gran rubí de la espada del príncipe y voló con él en el pico sobre los techos de la ciudad pasó por la torre de la catedral en donde hay ángeles esculpidos en mármol blanco pasó por el palacio y oyó los rumores de un baile una hermosa muchacha se asomó a un balcón con su novio qué maravillosas son las estrellas dijo el jóven y cuán maravilloso es el poder del amor espero que mi vestido estará concluido para el baile de la corte contestó la muchacha he ordenado que lo adornen con flores de la pasión bordadas pero las costureras son tan perezosas pasó la golondrina sobre el río y vio los faroles balanceándose en los mástiles de los buques pasó por el gueto y vio a los viejos judíos negociando unos con otros y pesando su dinero en balanzas de cobre por fin llegó a la pobre casa y miró el niño tosía angustiosamente en su cama y la madre se había quedado dormida de cansada que estaba entró la golondrina y dejó el gran rubí en la mesa al lado del dedal de la mujer luego voló gentilmente hacia la cama y empezó a abanicar la frente del niño con las alas qué fresco siento dijo el niño debo estar mejor y cayó en una deliciosa somnolencia después la golondrina emprendió el vuelo de regreso y le contó al príncipe lo que había hecho es curioso observó en seguida pero ahora siento calor a pesar de que hace frío es porque has hecho una buena acción dijo el príncipe y la pequeña golondrina empezó a pensar y a poco se quedó dormida el pensar siempre llama al sueño al rayar el alba voló al río y tomó un baño qué notable fenómeno exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente una golondrina en invierno y escribió una larga carta sobre el particular al periódico de la localidad todo el mundo habló de ella que estaba llena de palabras que nadie entendía esta noche me voy a egipto pensaba la golondrina y la expectativa la llenaba de contento visitó todos los monumentos públicos y permaneció largo rato en la aguja del campanario de la iglesia algunos gorriones volaron en torno suyo gorjeando qué forastera tan distinguida y gozó mucho con eso cuando la luna salió volvió adonde el príncipe feliz ¿tienes algo que mandar para Egipto? le pregunto ahora mismo me voy golondrina, golondrina, pequeña golondrina dijo el príncipe ¿por qué no te quedas conmigo una noche más? me esperan en Egipto contestó la golondrina mañana mis compañeras estarán volando sobre la segunda catarata allá los hipopótamos duermen entre las plantas del río y en un gran trono de granito está sentado el dios Memnón toda la noche mira las estrellas y cuando brilla la estrella de la mañana lanza un grito de alegría y después se queda silencioso a medianoche leones dorados van a la orilla del río a beber tienen ojos que parecen grandes aguamarinas y su rugido es más fuerte que el rugido de la catarata golondrina, golondrina, pequeña golondrina dijo el príncipe allá lejos, al otro lado de la ciudad veo un joven en una buhardilla está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y a su lado en un vaso hay un ramillete de violetas marchitas tiene el pelo oscuro y crespo y los labios rojos como una granada quiere concluir un drama para el director del teatro pero tiene mucho frío y no puede escribir más en la chimenea no hay fuego y el hambre le ha puesto pálido me quedaré contigo una noche más dijo la golondrina que efectivamente tenía buen corazón pero en dónde hay otro rubí ay no tengo más rubíes dijo el príncipe sólo me quedan los ojos están hechos de zafiros preciosos traídos de la india hace mil años saca uno y llévaselo lo venderá a un joyero y podrá comprar pan y leña y concluir su drama querido príncipe dijo la golondrina yo no puedo hacer eso y rompió a llorar golondrina, golondrina pequeña golondrina dijo el príncipe haz lo que te mando y la golondrina sacó un ojo al príncipe y voló a la bohardilla del estudiante era fácil entrar porque en el techo había un agujero el joven tenía enterrada la cabeza en las manos de suerte que no oyó el rumor de las alas del pájaro y cuando alzó la cabeza encontró el hermoso zafiro encima de las violetas marchitas empiezan a apreciarme exclamó esto debe ser de algún gran admirador ahora puedo concluir mi drama y parecía completamente feliz al día siguiente la golondrina fue a pasear al puerto se posó en el mástil de un barco muy grande y vio a los marineros izando de las bodegas con cuerdas grandes cajones pesan estos diablos gritaban a cada cajón que sacaban yo me voy a egipto gritó la golondrina pero nadie la entendió y cuando salió la luna volvió a donde el príncipe feliz vengo a decirte adiós le dijo golondrina golondrina pequeña golondrina dijo el príncipe no te quedarás otra noche conmigo ya estamos en invierno contestó la golondrina y pronto caerá la nieve en egipto el sol es cálido sobre las verdes palmeras y los cocodrilos se tienden en el lodo y miran perezosamente en torno suyo mis compañeras están construyendo un nido en el templo de Baalbek mientras los claveles les miran y las palomas blancas arrullanse unas a otras querido príncipe debo dejarte pero nunca te olvidaré y en el próximo verano te traeré dos hermosas piedras en reemplazo de las que has dado el rubí será más rojo que una rosa roja y el zafiro será tan azul como el inmenso mar abajo en la plaza dijo el príncipe hay una chicuela vendedora de fósforos los fósforos se le han caído al canal y ya no sirven su padre le pegará si no llega a la casa con algunas monedas y la chicuela llorará no tiene zapatos ni medias y lleva la cabecita desnuda sácame el otro ojo y dáselo para que su padre no le pegue pasaré contigo una noche más dijo la golondrina pero no puedo sacarte el otro ojo te quedarías completamente ciego golondrina golondrina pequeña golondrina dijo el príncipe haz lo que te mando la golondrina le sacó el otro ojo al príncipe y voló con él descendió sobre la chicuela y le dejó caer la joya en la palma en la palma de la mano qué lindo vidriecito gritó la chicuela y se fue a su casa riendo la golondrina volvió a donde el príncipe ahora estás ciego le dijo y me quedaré para siempre contigo no pequeña golondrina dijo el príncipe debes ir a Egipto me quedaré siempre contigo dijo la golondrina y se durmió a los pies del príncipe todo el día siguiente lo pasó en el hombro del príncipe contándole historias de lo que había visto en extrañas tierras le habló de los ibis rojos que formados en largas filas a las orillas del nilo cogen peces dorados con el pico de la esfinge que es tan vieja como el mundo mismo y vive en el desierto y no sabe nada de los mercaderes que caminan lentamente al lado de sus camellos y llevan cuentas de ámbar en las manos del rey de las montañas de la luna que es negro como el ébano y adora un enorme cristal de la gran serpiente verde que duerme en una palmera y tiene veinte sacerdotes que la alimentan con panes de miel de los pigmeos que en un extenso lago navegan en anchas hojas sutiles y están siempre en guerra con las mariposas querida pequeña golondrina dijo el príncipe tú me hablas de cosas maravillosas pero más maravilloso que todo es el sufrimiento de los hombres y de las mujeres no hay misterio tan grande como la miseria vuela por la ciudad pequeña golondrina y dime lo que veas y la golondrina tendió el vuelo sobre la gran ciudad y vio a los ricos gozando en sus hermosas casas mientras los mendigos se acurrucaban en las puertas voló por callejuelas oscuras y vio a pálidas caritas de niños hambrientos que buscaban algo en las negras calles debajo del arco de un puente dos niños abrazados procuraban calentarse el uno al otro qué hambre tenemos decían fuera de ahí les gritó el vigilante y tuvieron que seguir vagando bajo la lluvia volvió la golondrina a donde el príncipe y le dijo lo que había visto estoy cubierto de láminas de oro fino dijo el príncipe sácamelas una por una y dáselas a mis pobres los vivos creen siempre que el oro puede hacerlos felices la golondrina sacó una tras otra las láminas de oro fino hasta que el príncipe feliz quedó completamente opaco y gris llevó una tras otra las láminas de oro fino a los pobres y las caritas de los niños se pusieron encarnadas y rieron y jugaron sus juegos en las calles ya tenemos pan gritaban luego luego cayó la nieve y después de la nieve vino el hielo las calles parecían como si estuvieran hechas de plata tan blancas y brillantes estaban largos carámbanos que parecían de cristal pendían de los aleros de las casas toda la gente andaba envuelta en pieles y los chicos con gorritas escarlatas patinaban en el hielo la pobre pequeña golondrina sentía más y más frío pero no quería separarse del príncipe lo amaba mucho y coteaba migas a la puerta de la panadería cuando el panadero no la veía y procuraba entrar en calor agitando las alas pero al fin conoció que se moría tuvo apenas fuerza para volar una vez más al hombro del príncipe adiós querido príncipe balbuceó quieres permitirme que te bese la mano mucho me plaza que por fin te vayas a Egipto dijo el príncipe has permanecido demasiado tiempo aquí pero dame un beso en los labios porque te amo no es a Egipto adónde voy dijo la golondrina me voy a la casa de la muerte la muerte es hermana del sueño ¿verdad? y besó al príncipe feliz en los labios y cayó muerta a sus pies en ese instante un extraño crujido sonó en el interior de la estatua como si algo se hubiera roto el hecho es que el corazón de plomo se había partido en dos el frío en realidad era terrible a la mañana siguiente muy temprano el alcalde paseaba abajo en la plaza en compañía de dos consejeros municipales al pasar frente a la columna el alcalde alzó la vista y miró la estatua amigo mío exclamó qué feo está el príncipe feliz qué feo en verdad repitieron ambos consejeros municipales que siempre estaban de acuerdo con el alcalde y continuaron mirando el rubí se le ha caído de la espada no tiene ojos y el dorado se le ha ido dijo el alcalde lo cierto es que casi parece un mendigo casi parece un mendigo dijeron los dos consejeros municipales y hay un pájaro muerto a sus pies continuó el alcalde hay que dictar un decreto para prohibir a los pájaros que se mueran allí y el secretario municipal tomó nota de la idea concluyeron por quitar la estatua como ya no es hermosa ya no es útil dijo el profesor de artes de la universidad luego fundieron la estatua y el alcalde citó a la municipalidad para resolver qué se hacía con el metal debemos tener otra estatua por supuesto dijo y será una estatua de mí mismo de mí mismo repitieron los consejeros municipales y se pelearon la última vez que oí hablar de ellos todavía estaban discutiendo qué extraño es esto dijo el capataz de los obreros de la fundición este corazón roto de plomo no se funde tirémoslo y lo arrojaron a un montón de basura en donde yacía también la golondrina tráeme las dos más preciosas cosas de la ciudad dijo Dios a uno de sus ángeles y el ángel llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto han escogido bien dijo Dios porque en mi jardín del paraíso este pajarito cantará eternamente y en mi ciudad de oro dirá mis alabanzas el príncipe feliz fin de el príncipe feliz fin de la sección número 10 sección número 11 de el fantasma de canterville y otros cuentos de Oscar Wilde esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza la santa cortesana o la mujer cubierta de alhajas la escena representa un rincón de un valle de la Tebaida a la derecha hay una caverna delante de la caverna se alza un gran crucifijo a la izquierda dunas de arena el cielo azul las colinas de arena rojiza aquí y allá en las colinas algunas matas de espinos primer hombre ¿quién es? me da miedo tiene un manto de púrpura y sus cabellos son como hilos de oro creo que es la hija del emperador he oído decir a los bateleros que el emperador tiene una hija que usa un manto de púrpura segundo hombre tiene alas de pájaro sobre sus sandalias y su túnica es del color del trigo verde se asemeja al trigo de la primavera cuando se queda de pie inmóvil cuando se mueve se parece al trigo naciente que obscurecen las sombras de los halcones las perlas sobre su túnica parecen lunas primer hombre son como los astros que se ven en el agua cuando el viento sopla de las colinas segundo hombre pienso que es una de las diosas creo que viene de la nubia primer hombre estoy seguro de que es la hija del emperador sus uñas están teñidas con veleño son como los pétalos de una rosa viene aquí a llorar por Adonis segundo hombre es una de las diosas no sé por qué ha dejado su templo las diosas no deberían dejar sus templos si nos habla no le respondamos y pasará primer hombre no nos hablará es la hija del emperador ni rina no vive aquí el joven y hermoso erenita que no quiere mirar la cara de la mujer primer hombre en verdad aquí es donde mora ese eremita mi rina por qué no quiere mirar el rostro de la mujer segundo hombre no lo sabemos mi rina por qué tampoco vosotros me miráis primer hombre estáis cubierta de piedras preciosas y deslumbráis nuestros ojos segundo hombre quien mira al sol se queda ciego sois demasiado brillante para nuestras miradas no es prudente mirar lo que brilla demasiado muchos sacerdotes en los templos están ciegos y tienen esclavos que los guían mi rina donde está el joven y hermoso eremita que no quiere mirar el rostro de la mujer tiene una casa de rosas o de arcilla o duerme en la pendiente de la colina hace su lecho en los espinos primer hombre habita esa caverna de ahí abajo mirrina vaya a un sitio para vivir primer hombre en otro tiempo vivía en ella un centauro cuando llegó el eremita el centauro lanzó un grito penetrante lloró y quimió y huyó a lo lejos galopando segundo hombre no era un unicornio blanco quien vivía en la caverna cuando vio venir al eremita el unicornio se arrodilló y le adoró muchas gentes lo vieron adorándole primer hombre yo he hablado con gentes que lo vieron segundo hombre algunos dicen que era un leñador y que se alquilaba para trabajar mirrina entonces que dios adoráis vosotros hay hay gentes que no tienen dioses que adorar los filósofos que gastan las barbas largas y los mantos obscuros no tienen dios que adorar se querellan entre ellos bajo el pórtico él se ríe de ellos primer hombre nosotros adoramos siete dioses no podemos decir sus nombres es cosa es cosa muy peligrosa decir los nombres de los dioses nadie debe decir nunca el nombre de su dios ni aun los sacerdotes que alaban los dioses todo el día y comen de sus alimentos con ellos los llaman por sus verdaderos nombres mirrina donde están los dioses que vosotros adoráis primer hombre los ocultamos en los pliegues de nuestras túnicas no los enseñamos a nadie si los mostrásemos a alguien podría quitárnoslos mirrina donde los habéis encontrado primer hombre nos fueron dados por un embalsamador de muertos que los encontró en una tumba le servimos durante siete años mirrina los muertos son terribles yo tengo miedo de la muerte primer hombre la muerte no es una diosa no es más que la servidora de los dioses mirrina es la única diosa que yo temo ¿habéis visto muchos dioses? primer hombre hemos visto muchos se les ve principalmente por la noche pasan dulcemente cerca de nosotros una vez vimos dioses al despuntar la aurora atravesaban una llanura mirrina una vez al pasar por la plaza del mercado oí decir a un sofista de Sicilia que no había más que un dios lo decía delante de mucha gente primer hombre eso no puede ser verdad nosotros hemos visto muchos aunque no seamos sino humilde gente sin importancia cuando los vi me oculté en un espino no me hicieron ningún daño mirrina mirrina decirme algo más sobre el joven y hermoso eremita que no quiere mirar el rostro de la mujer cuál es la historia de sus días qué género de vida lleva primer hombre no te comprendemos mirrina qué hace el joven y hermoso eremita siembra o cosecha cultiva un jardín o coge peces con anzuelo teje el lino prepara la carreta de madera y anda detrás de los bueyes segundo hombre como es un santo hombre no hace nada nosotros somos humildes hombres sin importancia trabajamos al sol todo el día a veces el sol es bien duro mirrina le nutren los pájaros del aire comparten los chacales su botín con él primer hombre cada noche le traemos alimento no creemos que le nutran los pájaros del aire mirrina por qué le alimentáis qué provecho obtenéis al obrar así segundo hombre es un hombre muy santo un dios a quien ha ofendido lo ha vuelto loco creemos que ha ofendido a la luna mirrina y decirle y decirle que alguien que ha llegado de alejandría desea hablarle primer hombre no nos atrevemos a decírselo a esta hora ruega a su dios te suplicamos que nos perdones por no ejecutar tus órdenes mirrina le tenéis miedo primer hombre le tenemos miedo mirrina ¿por qué le tenéis miedo? primer hombre no lo sabemos mirrina ¿cuál es su nombre? primer hombre la voz que le habla por la noche en la caverna le llama honorio ese mismo nombre le dieron los tres leprosos que un día pasaron por ahí creemos que su nombre es honorio mirrina ¿para qué le llamaron los tres leprosos? primer hombre para que los curara mirrina ¿los curó? segundo hombre no habían cometido un pecado por esta razón estaban leprosos sus manos y sus caras eran como de sal uno de ellos llevaba una máscara de lino era el hijo de un rey mirrina ¿cuál es la voz que le habla por la noche en la caverna? primer hombre no lo sabemos creemos que es la voz de su dios porque no hemos visto a ningún hombre entrar en esa caverna ni salir mirrina honorio honorio desde el interior ¿quién llama a honorio? mirrina ven honorio mi alcoba está artesonada de cedro y embalsamada de mirra las columnas de mi cama son de cedro y las colgaduras de púrpura mi lecho está cubierto de púrpura y los escalones son de plata los broches de las colgaduras son granadas de plata y los escalones de plata están barnizados con azafrán y mirra mis amantes colocan guirnaldas en los pilares de mi casa por la noche vienen con tocadores de flauta y de arpas me cortejan con manzanas y sobre el vintel de mi vergel escriben mi nombre recombino de las más lejanas partes del mundo llegan mis amantes los reyes de la tierra vienen hasta mí y me traen ricos presentes cuando el emperador de Bizancio oyó hablar de mí dejó su cámara de pórfido y dio a la vela sus galeras los esclavos no trajeron antorchas a fin de que nadie supiera su llegada cuando el rey de Chipre oyó hablar de mí me envió sus embajadores los dos reyes de Libia que son hermanos me trajeron presentes de ámbar arrebaté su efebo a César y lo hice mi compañero de juegos vino a mi casa en una litera estaba pálido como un narciso y su cuerpo era como de miel el hijo del prefecto se mató en mi honor y el tetrarca de Sicilia se flageló por mi gusto delante de mis esclavos el rey de Hierápolis que es un sacerdote y un bandido extendió tapices para que yo pasara a veces me siento en el circo y los gladiadores combaten debajo de mí una vez un tracio que era mi amante fue preso en la red di la señal para que muriera y el teatro aplaudió a veces atravieso el gimnasio y miro a los jóvenes luchar o correr sus cuerpos están brillantes de aceite y sus frentes están coronadas de ramas de sauces y de mirtos patinan sobre la arena cuando luchan y cuando corren y la arena les sigue como una pequeña nube aquel a quien sonrío deja a sus compañeros y me sigue a mi casa otras veces bajo al puerto y miro a los comerciantes descargando sus navíos los que vienen de tiro traen mantas de seda y pendientes de esmeralda los que vienen de Marsella traen mantas de lana fina y pendientes de bronce cuando me ven se colocan en las proas de sus navíos y me llaman pero yo no les respondo voy a las tabernas donde los marineros están todo el día bebiendo y me siento con ellos hice del príncipe un esclavo y de su esclavo que era un tirio mi señor durante toda una luna puse un anillo ficticio en su dedo y le llevé a mi casa tengo en mi casa maravillosas cosas el polvo del desierto cubre vuestros cabellos y vuestros pies están desgarrados por los espinos y vuestro cuerpo está enrojecido por el sol venid conmigo honorio y os vestiré con túnica de seda embalsamaré vuestro cuerpo con mirra y verteré bálsamo sobre vuestros cabellos os adornaré con jacintos y pondré miel en vuestra boca el amor honorio no hay otro amor que el amor de Dios mirrina ¿quién es ese? cuyo amor es más grande que el de los mortales honorio es aquel que ves sobre la cruz mirrina es el hijo de Dios y nació de una virgen tres sabios que eran reyes le llevaron presentes y los pastores que dormían en las colinas fueron despertados por una gran luz las civilas conocieron su venida los bosquecillos y los oráculos hablaron de él David y los profetas lo anunciaron no hay amor como el amor de Dios ni ningún amor puede compararse el cuerpo es vil mirrina Dios te resucitará con un nuevo cuerpo que no conocerá la corrupción y habitarás en la corte del señor y verás aquel cuyos cabellos son como la lana fina y cuyos pies son de bronce mirrina la belleza honorio la belleza del alma crece hasta que puede ver a Dios por esto mirrina arrepiéntete de tus pecados el arrepentimiento condujo al paraíso al ladrón que fue crucificado cerca de él mirrina qué extrañamente me habla y con qué desprecio me mira me pregunto por qué me habla así honorio mi rina las conchas han caído de mis ojos y desde ahora veo claramente lo que antes no veía conduceme a Alejandría y hazme gustar tus siete pecados mi rina no te burles de mí ni me digas palabras tan amargas me he arrepentido de mis pecados y buscaré una caverna en el desierto donde yo también pueda habitar a fin de que mi alma se haga digna de ver a Dios honorio el sol se pone mirrina vente conmigo a Alejandría mirrina yo no iré a Alejandría honorio a Dios mirrina mirrina a Dios honorio no no te vayas he maldecido mi belleza por lo que ha hecho y maldigo el esplendor de mi cuerpo por el daño que os ha hecho señor este hombre me lleva a tus pies me habla de tu venida a la tierra de la maravilla de tu nacimiento y también de la gran maravilla de tu muerte por él oh señor tú me fuiste revelado honorio hablas como una niña mirrina y sin saber no juntes las manos ¿por qué has venido a este valle con tu belleza? mirrina el Dios que tú adoras me ha conducido aquí a fin de que pueda arrepentirme de mis iniquidades y conocerle como nuestro señor honorio ¿por qué me has tentado con tus palabras? mirrina para que tú pudieras ver el pecado bajo su máscara pintada y mirar la muerte en su vestido de vergüenza fin de la santa cortesana o la mujer cubierta de alhajas fin de la sección número once sección número doce de el fantasma de los canterville y otros cuentos de Oscar Wilde esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza el cumpleaños de la infanta era el día aniversario del nacimiento de la infanta cumplía doce años y el sol iluminaba brillantemente los jardines del palacio aunque fuese una verdadera princesa e infanta de España no celebraba su natalicio sino una vez al año lo mismo que las demás hijas de los pobres de suerte que era cosa importante que el país entero tuviese un hermoso día con tal motivo y era verdaderamente un hermoso día las esbeltas tulipas abigarradas se erguían en sus tallos como largas filas de soldados y desafiaban desde el otro lado del césped a las rosas diciendo ahora somos tan espléndidas como vosotras las mariposas las mariposas purpúreas voltejaban aquí y allí con polvillo de oro en sus alas visitando una por una todas las flores las lagartijas se deslizaban afuera de las resquebrajaduras de la pared y se dejaban coser en la luz blanca y las granadas se abrían y crujían por el calor dejando al descubierto sus corazones rojos hasta los limones de un amarillo pálido que colgaban a racimos sobre los enrejados ruinosos y a lo largo de las sombrías arcadas parecían tomar un color más rico del maravilloso esplendor del sol y las magnolias abrían sus grandes flores de marfil en forma de globos e impregnaban el aire de un perfume penetrante y suave la princesita iba y venía por el terrado con sus compañeras y sus compañeros y jugaba al escondite alrededor de los jarrones de piedra y de las viejas estatuas recubiertas de musgo en los días ordinarios le era permitido solamente jugar con niños de su propio rango de suerte que había de jugar siempre sola pero el día de su cumpleaños constituía una excepción y el rey había dado órdenes para que ella invitase a todas aquellas amiguitas y a todos aquellos amiguitos suyos que desease ver a su lado para divertirse con ella había en aquellos esbeltos niños españoles mientras correteaban por aquí y por allí cierta gracia majestuosa los muchachos con sus grandes sombreros empenachados y sus cortas capas flotantes las niñas alzando las colas de sus largos trajes de brocado y preservándose los ojos de la viva claridad del sol mediante anchos abanicos en negro y plata pero la infanta era la más graciosa de todas y la mejor vestida con arreglo a la moda un tanto embarazosa de la época su traje era de razo gris con el borde y las mangas de amplios bullones pesadamente bordados de plata y con el rígido peto todo guarnecido de filas de hermosas perlas dos diminutos chapines con gruesas rosetas de color de rosa parecían dirigir una ojeada desde debajo de su falda mientras ella andaba rosa y perla era su gran abanico de gaza y en sus cabellos que rodeaban como una aureola de oro su carita llevaba una bella rosa blanca desde una ventana del palacio el rey melancólico les miraba tras él se hallaba su hermano don pedro de Aragón al que odiaba y su confesor el gran inquisidor de Granada estaba a su lado más triste aún que de costumbre estaba el rey porque mientras contemplaba a la infanta que se inclinaba con gravedad infantil hacia la asamblea de cortesanos o se burlaba tras su abanico de la indigesta duquesa de Alburquerque que siempre la acompañaba pensaba él en la joven reina la madre de la infanta que bien poco tiempo antes a lo que le parecía llegaba del alegre país de Francia y se marchitaba en el sombrío esplendor de la corte de España justamente seis meses después del nacimiento de su hija y antes de haber visto florecer dos veces el vergel en donde cogió dos veces los frutos de la vetusta higuera nudosa que se alzaba en el patio lleno de hierba ahora tan grande fue su amor hacia ella que no permitió a la tumba que se la ocultara para siempre fue embalsamada por un médico moro que en recompensa de tal servicio salvó su vida porque por herejía y sospechoso de practicar la magia se decía que había sido entregado ya al santo oficio y su cuerpo continuaba acostado en el fondo de su ataúd recubierto de tapices en la capilla de mármol negro del palacio tal como los frailes le habían allí transportado en aquel día ventoso de abril cerca de doce años antes una vez al mes el rey envuelto en una capa oscura y con una linterna sorda en la mano iba a la capilla y se arrodillaba junto al féretro exclamando mi reina y a veces rompiendo con las formalidades de la etiqueta que en España rige el menor acto de la vida y pone límites hasta al dolor de un rey estrujaba en una loca agonía de desesperación las pálidas manos hornadas de joyas y trataba de despertar con sus ansiosos besos el frío rostro húmedo en la actualidad le parecía verla aún tal como la había visto la primera vez en el castillo de Fontainebleau cuando no tenía él sino quince años y ella era más joven todavía fueron oficialmente desposados en aquella ocasión por el nuncio del papa en presencia del rey de Francia y de toda la corte y él volvió a el escorial trayéndose consigo un risito de cabellos rubios y el recuerdo de dos labios infantiles tendidos para besarle la mano mientras él montaba en su carroza después siguió la boda prematuramente celebrada en Burgos una pequeña ciudad de la frontera entre ambos países y la alegre entrada en Madrid con la habitual celebración de la misa mayor en la iglesia de Atocha y un auto de fe especialmente solemne para el cual unos trescientos herejes y entre ellos numerosos ingleses fueron entregados al brazo secular con el fin de ser quemados ciertamente él la había amado con locura para ruina muchos lo pensaban de su país que disputaba entonces a Inglaterra la posesión del imperio del nuevo mundo apenas le había permitido encontrarse nunca fuera del alcance de sus miradas por ella había olvidado o parecía haber olvidado todos los graves asuntos de estado y con esa terrible ceguera que da la pasión a los que somete a su ley no había observado que la complicación del ceremonial con el que trataba de agradarle no hacía sino agravar la extraña enfermedad de que sufría cuando murió ella estuvo él durante un instante como presa de la locura en verdad no es dudoso que hubiera formalmente abdicado y se habría retirado al gran monasterio de los trapenses de granada del que era ya prior honorario si no hubiese sido por el temor de dejar a la infantita a merced del hermano de él cuya crueldad hasta en España era notoria y que era sospechoso a muchas personas de haber causado la muerte de la reina ofreciéndole un par de guantes envenenados con ocasión de la visita a su castillo de Aragón aún después de finalizar los tres años de duelo público hizo él proclamar en toda la extensión de sus dominios por edicto real la prohibición a sus ministros de que le hablasen de un nuevo matrimonio con quienquiera que fuese y cuando el emperador en persona le ofreció la mano de la bella archiduquesa de Bohemia su sobrina dijo a los embajadores que respondieran a su amo que el rey de España estaba ya unido con el dolor y que si bien era estéril lo amaba más que a la belleza respuesta que costó a la corona las ricas provincias de los Países Bajos las cuales a instigación del emperador no tardaron en rebelarse teniendo como jefes a algunos fanáticos de la iglesia reformada toda su vida de hombre casado con sus alegrías fogosas y ardientes y la terrible agonía de su fin súbito parecía volver a él mientras miraba a la infanta jugar en el terrado tenía ella toda la petulancia de la reina la misma manera determinada de menear la cabeza el mismo gesto altivo y bello de la boca la misma sonrisa maravillosa verdadera sonrisa de Francia al levantar los ojos de cuando en cuando hacia la ventana o al dar su manecita a besar a los majestuosos grandes de España pero la penetrante risa de los niños hacía daño a sus oídos el brillo implacable del sol parecía burlarse de su tristeza y un vago olor de varias especias como las que emplean los embalsamadores parecía o bien era pura imaginación flotar en la clara atmósfera matinal escondió su cara entre las manos y cuando la infanta alzó de nuevo los ojos hacia la ventana las cortinas habían sido corridas y el rey había desaparecido hizo ella un gestecillo de contrariedad y se encogió de hombros seguramente hubiera podido permanecer con ella el día de su cumpleaños qué importaban los estúpidos negocios del estado o bien se había ido a aquella lúgubre capilla en donde los sirios jamás cesaban de arder y en donde no le permitían entrar a ella valiente tontería por parte de él cuando el sol brillaba tan espléndidamente y todo el mundo estaba alegre y además iba a faltar al simulacro de una corrida de toros para el cual había sonado ya el clarín sin hablar de la representación de marionetas y de todas las otras maravillas su tío y el gran inquisidor eran mucho más sensatos habían salido al terrado para dirigirle bonitos cumplimientos movía ella su fina cabeza y cogiendo a don pedro de la mano bajó lentamente la escalinata hacia un largo pabellón que había sido erigido en la extremidad del jardín seguida de los otros niños por orden de alcurnia marchando delante de los que tenían nombres más largos una procesión de nobles jovencillos fantásticamente vestidos de toreros salió a su encuentro y el joven conde de tierra nueva un muchacho de unos catorce años maravillosamente hermoso descubriéndose con toda la innata gracia de un hidalgo y de un grande de España la condujo solemnemente a una sillita de oro y de marfil dispuesta de manera que dominase el ruedo las niñas se agruparon en torno agitando sus grandes abanicos y hablando en voz baja y don pedro y el gran inquisidor se quedaron riendo en la entrada hasta la duquesa la camarera mayor como la llamaban una mujer flaca de facciones duras con un lunar amarillo parecía no estar de tan mal humor como de costumbre y se hubiera dicho que algo como una sonrisa glacial pasaba por su arrugado rostro y vagaba en sus labios exangües y delgados ciertamente era una magnífica corrida de toros mucho más bonita pensaba la infanta que la corrida de toros de veras que le habían hecho ver en Sevilla con motivo de la visita del duque de Parma a su padre algunos de los muchachitos evolucionaban sobre caballos de niños con ricos caparazones blandiendo largas javelinas en las que flotaban alegres guirnaldas de cintas de vivos colores otros iban a pie agitando sus capas escarlatas ante el toro y saltaban prestamente la barrera cuando les acometía y en cuanto al toro era de mimbre y cuero curtido y a veces se obstinaba en correr por el ruedo sobre sus patas traseras en lo que ningún toro viviente hubiera pensado nunca se comportó también magníficamente y las niñas se animaron hasta el punto de que se pusieron de pie sobre los bancos y agitaron sus pañuelos de encajes gritando bravo toro bravo toro con la misma seriedad que las personas mayores al final tras una lucha prolongada en el transcurso de la cual varios caballos fueron atravesados de parte a parte y desmontados sus jinetes el joven conde de tierra nueva obligó al toro a doblar las rodillas y habiendo obtenido de la infanta el permiso para dar el golpe de gracia hundió su espada de madera en el cuello del animal con tal violencia que la cabeza cayó en una pieza dejando al descubierto la faz riente del señorito de Lorraine hijo del embajador de Francia en Madrid el ruedo quedó entonces vacío en medio de los aplausos y los cadáveres de los caballos llevados solemnemente por dos pajes moros con libreas amarillas y negras después tras un breve intermedio durante el cual un bailarín francés ejecutó sus habilidades en la cuerda floja hicieron su aparición unas marionetas italianas en la tragedia semiclásica de Sofonisbes en el escenario de un teatrito que había sido instigado instalado para esta ocasión representaban tan bien y sus gestos eran tan naturales que al final de la pieza los ojos de la infanta estaban llenos de lágrimas en verdad algunas de las niñas lloraron y hubo que calmarlas dándoles golosinas el mismo gran inquisidor se impresionó de tal manera que no pudo menos de decir a don Pedro que le parecía intolerable que personajes hechos sencillamente de madera y trapos de colores que maniobran merced a unos hilillos pudiesen ser tan desgraciados y estar expuestos a tan terribles infortunios presentóse enseguida un juglar africano que llevaba una gran cesta cubierta con un paño rojo sacó de su turbante una curiosa flauta de caña en la que se puso a soplar poco después el paño comenzó a moverse y como la flauta daba sonidos cada vez más agudos dos serpientes verde y oro sacaron sus cabezas extrañas y comenzaron a enderezarse lentamente balanceándose a un lado y a otro al ritmo de la música como se balancea una planta en el agua los niños sin embargo tenían cierto miedo de sus cabezas manchadas y de sus lenguas rápidas y se sintieron mucho más tranquilos cuando el juglar hizo brotar de la arena del ruedo un minúsculo naranjo que dio inmediatamente hermosas flores blancas y verdaderos frutos y cuando cogió el abanico de la nietecita de la marquesa de las torres y le cambió en un pájaro azul que se puso a revolotear en torno del pabellón y a cantar su entusiasmo no conoció límites también también el solemne minué ejecutado por los pequeños bailarines de la iglesia de nuestra señora del pilar fue encantador la infanta no había visto nunca todavía esa magnífica ceremonia que se celebra todos los años ante el gran altar de la virgen y en su honor y en verdad ningún miembro de la familia real de España había vuelto a entrar en la gran catedral de zaragoza desde que un sacerdote atacado de locura a quien se suponía generalmente vendido a isabel de inglaterra intentó administrar una hostia envenenada al príncipe de asturias de suerte que no conocía sino de oídas la danza de la virgen nuestra señora como la llamaban y verdaderamente era bello el espectáculo los niños llevaban antiguos trajes de corte de terciopelo blanco y sus curiosos tricornios estaban guarnecidos de plata y coronados por grandes plumas de avestruz la deslumbradora blancura de sus trajes mientras evolucionaban al sol se acentuaba más todavía por sus atesados rostros y sus largos cabellos negros todo el mundo estaba fascinado por la grave dignidad de sus danzas de complicadas figuras por la gracia refinada de sus gestos y majestuosas reverencias y cuando hubieran concluido sus evoluciones y saludado con sus sombreros empenachados a la infanta esta les devolvió el saludo con mucha cortesía e hizo voto de enviar un hermoso sirio a nuestra señora del pilar a título de agradecimiento por el placer que le había proporcionado avanzaron enseguida unos bellos egipcios como se llamaba a los gitanos en aquel tiempo y se instalaron en círculo con las piernas cruzadas en el suelo y se pusieron a tocar dulcemente la cítara haciendo seguir a sus cuerpos el ritmo de la música y canturriendo casi imperceptiblemente una tonada soñadora y lenta cuando vieron a don Pedro fruncieron el ceño y algunos parecieron aterrorizados porque pocas semanas antes había hecho ahorcar a dos o tres miembros de la tribu por brujería en la plaza del mercado de Sevilla pero la linda infanta les cautivó echada hacia atrás mirando por encima de su abanico con sus grandes ojos azules y tuvieron la impresión plena y completa de que una criatura tan bonita no podría jamás ser cruel para nadie en el mundo continuaron pues tocando dulcemente sin pulsar apenas las cuerdas de las cítaras con sus largas uñas puntiagudas y sus cabezas comenzaron a vacilar como si fueran a dormirse de repente con un grito tan penetrante que todos los niños se sobresaltaron y que don pedro empuñó el pomo de ágata de su puñal se levantaron de un solo salto y formando y formando una rueda loca dieron vuelta a la arena golpeando sus tamboriles y cantando salvajes canciones de amor en su lengua gutural después a otra señal se arrojaron de nuevo al suelo y permanecieron así en una inmovilidad completa solamente el vago sangarreo de las cítaras rompía en silencio después de haber repetido esto varias veces desaparecieron un instante y volvieron trayendo por la cadena a un oso pardo de pelo rubio y que traía a cuestas algunos monos pequeños de berbería el oso se tenía de cabeza con la más perfecta gravedad y los monos sabios hicieron toda clase de habilidades con los dos gitanillos que parecían ser sus amos combatieron con minúsculos sables de madera tiraron con el cañón y maniobraron como verdaderos soldados de la guardia de corps del rey en suma los egipcios tuvieron un gran éxito pero la más regocijada de las diversiones de la mañana fue sin disputa el baile del enano cuando llegó a regañadientes al ruedo balanceándose sobre sus piernas torcidas y moviendo a compás su cabeza deforme los niños prorumpieron en una carcajada general y la misma infanta se vio acometida de un tal acceso de hilaridad que la camarera se creyó obligada a recordarla que si bien había precedentes en España de que una reina hubiese llorado ante sus iguales no existían para autorizar a una persona de sangre real el exhibir tanta alegría ante personas de un nacimiento inferior el enano sin embargo era en realidad completamente risible y aún en la misma corte de España reputada siempre por su pasión cultivada de lo horrible no se había visto nunca un pequeño monstruo hasta tal punto fantástico era además su primera aparición había sido descubierto la víspera corriendo salvajemente al través de los bosques por dos de los señores a quienes le sucedió cazar en una parte alejada del gran encinar que rodeaba la ciudad y fue traído por ellos al palacio a título de sorpresa para la infanta pues el padre un pobre carbonero se encontraba harto feliz con desembarazarse de un niño tan feo y tan inútil tal vez lo más divertido que había en él era la completa inconsciencia de su grotesco aspecto verdaderamente parecía completamente feliz y de excelente humor cuando los niños reían reía él con tanta libertad con tanta alegría como cualquiera de ellos y al final de cada baile hacía a cada uno la más chusca de las reverencias sonriéndoles saludándoles con la cabeza exactamente como si hubiera sido uno de ellos y no un mísero ser contrahecho al que la naturaleza por algún capricho había creado para servir de juguete a la burla en cuanto a la infanta le fascinaba en absoluto no podía apartar los ojos de ella y parecía bailar para ella sola y cuando al final de la representación acordándose de haber visto a las grandes damas de la corte arrojar flores a Caffarelli el famoso cantor italiano a quien el papa había enviado desde su propia capilla a Madrid con la esperanza de curar la melancolía del rey por la dulzura de su voz cogió de sus cabellos la hermosa rosa blanca y mitad por juego mitad por hacer rabiar a la camarera se la arrojó dirigiéndole la más encantadora sonrisa él tomó la cosa completamente en serio y aplicando la flor contra sus rudos labios se puso una mano en el corazón y cayó sobre una rodilla ante ella con una mueca que iba de una oreja a otra brillando sus ojuelos de placer esto trastornó de tal manera la gravedad de la infanta que continuó riendo mucho tiempo después de que enano se hubiera marchado expresó a su tío el deseo de ver de nuevo el baile sin embargo la camarera bajo pretexto de que el sol quemaba demasiado decidió que valía más para su alteza volver sin más tardar al palacio en donde estaba ya preparada para ella una magnífica comida en la que había un verdadero pastel de cumpleaños con sus iniciales en todas partes en azúcar de color y un bello pabellón de plata en el vértice en consecuencia la infanta se levantó muy dignamente y habiendo dado órdenes para que el enanito bailase de nuevo en su obsequio inmediatamente después de la siesta y hecho presente al joven conde de tierra nueva su agradecimiento por su encantadora recepción volvió a sus habitaciones siguiéndola a los niños en el mismo orden que a la entrada cuando el enanito supo que había de bailar por segunda vez ante la princesa y por mandato expreso suyo se sintió tan orgulloso que corrió al jardín sin dejar de besar la rosa blanca en un absurdo éxtasis de placer y haciendo los gestos más extraños y más grotescos las flores estaban absolutamente indignadas de aquella intrusión en su bello dominio y cuando vieron que corría aquí y allí por los caminos agitando de una manera ridícula sus brazos por encima de su cabeza no pudieron contenerse más es verdaderamente demasiado feo para que se le permita jugar en cualquier lugar en que nosotras nos encontremos exclamaron las tulipas debería beber jugo de adormideras e irse a dormir por un millar de años dijeron los lirios escarlatas y se inflamaban de furor es un perfecto horror vociferó el cacto qué deforme y grotesco es y qué absolutamente desproporcionada es su cabeza con relación a sus piernas realmente siento que todos mis pinchos se me enderezan y si se acerca hay de su piel y tiene verdaderamente en su mano una de mis más bellas flores exclamó el rosal blanco se la di yo mismo esta mañana a la infanta como regalo por su cumpleaños y se la ha robado y el rosal se puso a gritar ladrón 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 tan alto como pudo hasta los rojos geranios que no acostumbran a darse importancia y que eran conocidos por la pobreza de sus relaciones tomaron un aire de disgusto al verle y cuando las violetas hicieron observar dulcemente que si era ciertamente feo muy feo no podía remediarlo replicaron los geranios con bastante justicia que ese era precisamente su principal defecto y que no había razón alguna para admirar a una persona porque fuese incurable y verdaderamente algunas violetas se dijeron que la fealdad del enano era casi ostentación y que hubiera dado pruebas de mejor gusto tomando un aire triste o por lo menos pensativo en lugar de entregarse a saltos de desordenada alegría y descomponerse en actitudes tan grotescas y tan tontas en cuanto al viejo cuadrante solar que era una personalidad por extremo notable y había indicado en otro tiempo la hora del día nada menos que al mismo emperador carlos quinto estaba tan desconcertado por la aparición del enanito que casi se olvidó de señalar dos plenos minutos con su largo dedo de sombra y no pudo menos de decir al gran pavo real blanco que se calentaba en la balaustrada que todos sabían que los hijos de los reyes son reyes y que los hijos de los carboneros son carboneros y que era absurdo pretender lo contrario afirmación cuya perfecta exactitud reconoció el pavo real exclamando ciertamente ciertamente con voz de tal manera penetrante que los peces de colores que vivían en el estanque sobre el que esparcía su chorro el surtidor sacaron la cabeza fuera de su morada y preguntaron por amor de dios a los grandes tritones de piedra lo que pasaba sin embargo los pájaros sentían simpatía hacia él le habían visto a menudo en el bosque danzando aquí y allí como un diablillo tras las hojas que giraban o bien instalado en cuclillas en el hueco de alguna vieja encina compartiendo sus nueces con las ardillas no se ocupaban para nada en saber si era hermoso o feo el mismo ruiseñor que por la noche cantaba tan suavemente en el bosque de naranjos que a veces se inclinaba la luna para escucharle tampoco era muy hermoso y además el enano había sido bueno para ellos y durante aquel invierno terrible en el que no se encontraban vallas en los árboles cuando la tierra estaba dura como el hierro y los lobos habían bajado hasta las mismas puertas de la ciudad para buscar qué comer él no les olvidó ni una vez sino que les distribuyó siempre algunas migajas de su mendrugo de pan negro y compartió con ellos su comida por pobre que fuese fueron pues a volar y revolotear alrededor de él rozándole al pasar la mejilla con las alas y charlando entre ellos y el enanito se sintió tan satisfecho que no pudo contenerse y les enseñó la bella rosa blanca confiándoles que era la misma infanta la que se la había dado porque le amaba ellos no comprendían ni una sola palabra de lo que decía pero no importaba nada porque inclinaban la cabeza a un lado tomando un aire grave lo que vale tanto como comprender una cosa y ciertamente es mucho más fácil también los lagartos le amaban inmensamente y cuando estaba cansado de haber corrido por todos lados y se echaba en la hierba para gustar del descanso jugaban e iban a hacer sus habilidades cerca de él tratando de divertirle lo mejor posible todo el mundo no puede ser tan bello como un lagarto exclamaban sería pedir demasiado y aunque esto parezca extraño no es en realidad tan feo después de todo con tal entiéndase bien de que se cierre los ojos y no se le mire los lagartos eran en extremos filósofos por naturaleza y a menudo permanecían horas y horas todos juntos meditando cuando no había otra cosa que hacer o el tiempo era demasiado lluvioso para salir sin embargo a las flores les enojaba extraordinariamente su conducta y la de los pájaros esto demuestra solamente dijeron las malas consecuencias de todo ese vagamundeo las gentes bien educadas permanecen siempre en el mismo lugar como nosotras jamás se nos ve correr como locas por los caminos o galopar salvajemente por los céspedes para perseguir a las libélulas cuando tenemos necesidad de cambiar de aire hacemos venir al jardinero y nos transporta a otros cuadros he aquí una digna manera de conducirse y como todo el mundo debería obrar pero los pájaros y los lagartos no tienen el sentido del reposo y verdaderamente los pájaros ni siquiera tienen residencia fija son simples vagabundos como los gitanos y deberían ser tratados de la misma manera alzaron pues la nariz y tomaron un aire de los más altaneros y su alegría llegó al colmo cuando poco después vieron que el enanito dejaba con esfuerzo el césped y atravesaba el terrado para volver al palacio deberían ciertamente tenerle bajo llave por el resto de los días que la naturaleza le conceda dijeron mirad esa joroba de su espalda y lo torcido de sus piernas y lanzaron una carcajada ahogada pero el enanito no sabía nada de todo aquello amaba a los pájaros y a los lagartos inmensamente y pensaba que las flores eran las criaturas más maravillosas del mundo entero salvo 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 naturalmente la infanta pero también ella le había dado la bella rosa blanca y ella le amaba y esto era muy diferente cuánto deseaba estar de nuevo con ella ella le colocaría a su derecha le sonreiría y él no la abandonaría nunca enseñándole toda clase de juegos divertidos porque aun cuando nunca hubiera estado en palacio sabía muchas cosas y cosas maravillosas fabricaba jaulitas de caña para los grillos y fabricaba flautas tales como el dios pan gusta de oír conocía el grito de todos los pájaros y podía llamar desde la copa de los árboles a los estorninos o desde el estanque a la garza real conocía las sendas de cada animal y seguía a la liebre por la pista examinando sus finas huellas y al jabalí observando el destrozo de su carrera sobre los matorrales sabía todos los bailes del viento el baile rojo del otoño el baile ligero con sandalias azules sobre los trigos el baile de blancas guirnaldas de nieve del invierno y la danza florida por los vergeles en primavera sabía en dónde construían los nidos las palomas torcases y un día que un cazador de pájaros cogió con lazo al padre y a la madre crió a los pichones y edificó para ellos un pequeño palomar en el hueco de un olmo estaban completamente domesticados y comían en su mano todas las mañanas ella los amaría y también a los conejos que pululaban entre las altas matas y a los grajos con su plumaje azul como el acero y sus picos negros y a los erizos que podían ponerse como bolas cubiertas de púas y a las grandes y graves tortugas que circulaban lentamente hocicando y mordisqueando las hojas tiernas si ciertamente ella debía ir al bosque a jugar con él le daría su propia camita y él velaría hasta el amanecer para que el ganado cornudo no le hiciese daño o que los lobos no se acercasen demasiado a la choza y al amanecer llamaría ligeramente en la ventana para despertarla y saldrían y danzarían juntos todo el santo día no se sentía en modo alguno la soledad en el bosque a veces un obispo pasaba en su mula blanca leyendo en un breviario iluminado a veces con sus gorras de terciopelo verde y sus sallos de gamo curtido cruzaban los halconeros empuñando los halcones encapuchados en la época de las vendimias llegaban los pisadores de uva con sus pies y sus manos encarnados coronados de hiedra reluciente y llevando odres llenos de vino y los carboneros se instalaban en círculos en torno de sus inmensos braceros por la noche mirando como los troncos de leña se transformaban lentamente en carbón de encina y asando castañas en la cocina los bandidos salían de sus cavernas e iban a charlar con ellos una vez también había visto una hermosa procesión por el largo y polvoriento camino de Toledo los frailes iban delante cantando dulcemente y llevando brillantes estandartes y cruces de oro y después con armaduras de plata empuñando picas y arcabuses venían los soldados y en medio de ellos marchaban con los pies descalzos tres hombres con túnicas amarillas muy extrañas cubiertas por completo de maravillosas figuras pintadas y llevando en la mano sirios encendidos ciertamente había mucho que ver en el bosque y cuando la infanta se fatigara encontraría para ella un blando asiento de musgo al que la llevaría en sus brazos porque era muy fuerte aunque sabía sin embargo que no era muy alto le haría un collar de rojas vallas de brionas que serían tan bonitas como las vallas blancas que tenía en su traje y cuando ya no le agradaran no tenía más que tirarlas y él encontraría otras le llevaría bellotas y anémonas llenas de rocío y gusanitos de luz que brillarían como estrellas en el oro pálido de sus cabellos fin de la sección número 12 sección número 13 de el fantasma de canterville y otros cuentos de oscar wilde esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza el cumpleaños de la infanta segunda parte pero dónde estaba ella interrogó a la rosa blanca y no le dio ninguna respuesta todo el palacio parecía dormido y aún allí en donde no habían sido cerradas las persianas se habían corrido pesados cortinones para quitar la luz circuló de un lado a otro en busca de una entrada y por último descubrió una puertecilla particular que había sido dejada abierta se deslizó por aquella puerta y se encontró en una sala espléndida mucho más espléndida todavía se dijo con espanto que el mismo bosque había allí enorme cantidad de dorados por todas partes y hasta el piso estaba hecho de grandes piedras de colores que figuraban por su ensambladura una especie de figura geométrica pero la infantita no estaba allí no había más que maravillosas estatuas blancas que le miraban desde lo alto de sus pedestales de jaspe con ojos vacíos y tristes y una extraña sonrisa en los labios en el extremo de la sala colgaba una cortina de terciopelo negro ricamente bordada espolvoreada de soles y estrellas los emblemas favoritos del rey y del color que prefería estaría acaso ella oculta allí detrás en todo caso había que verlo se dirigió pues a la cortina y la descorrió no había allí otra cámara solamente pero más hermosa aún se dijo que la que acababa de dejar las paredes estaban cubiertas por verdes tapices de arras con muchas figuras que representaban una cacería obra de algunos artistas flamencos que habían empleado más de siete años en componerla aquella cámara había sido en otro tiempo la habitación de Juan el Loco como le llamaban aquel rey demente que tenía una pasión tal por la caza que a menudo se imaginaba en su delirio cabalgar sobre inmensos corceles encabritados y derribar al ciervo sobre el que caían los lebreles tocando la trompa y apuñalando a visiones de corzos que huían estaba destinada actualmente a cámara del consejo y sobre la mesa del centro estaban colocadas las rojas carteras de los ministros con las tulipas de oro de España y las armas emblemas de la casa de Habsburgo el enanito miraba maravillado enrededor y tenía cierto temor de seguir adelante los extraños jinetes silenciosos que galopaban tan deprisa por los amplios claros sin hacer el menor ruido le parecían aquellos terribles fantasmas de que había oído hablar a los carboneros los comprachos que no cazan sino durante la noche y que si encuentran a un hombre le cambian en sierva y le persiguen pero pensó en la bonita infanta y recobró valor quería encontrarse a solas con ella para decirle que él también la amaba tal vez se encontraba en la habitación siguiente corrió sobre lo blando de los tapices morunos y abrió la puerta no tampoco estaba allí la habitación estaba absolutamente vacía era la sala del trono destinada a la recepción de los embajadores extranjeros cuando el rey lo que no había sucedido sino raras veces desde algún tiempo consentía en concederles una audiencia personal la misma sala en la que muchos años antes fueron introducidos los enviados de Inglaterra para concluir el arreglo de matrimonio de su reina entonces una de las soberanas católicas de Europa con el hijo mayor del emperador las paredes estaban cubiertas de cuero de córdoba dorado y una pesada araña de plata con brazos para soportar trescientas luces descendía del techo blanco y negro bajo un gran dosel de paño de oro sobre el que los leones y castillos de España estaban bordados de perlas se alzaba el trono recubierto de un rico terciopelo negro cuarnecido de tulipas de plata en la segunda grada del trono estaba colocado el reclinatorio de la infanta con su almohadón de paño de plata y debajo en el límite justo del docel el sillón para el nuncio del papa único que tenía el derecho de permanecer sentado en presencia del rey en toda ceremonia pública y cuyo sombrero de cardenal con sus vellotas de escarlata se encontraba depositado en frente sobre un taburete de color de púrpura en la pared frontera al trono colgaba un retrato de medio tamaño natural de Carlos V en la pared de la pared y un retrato de Felipe II recibiendo los homenajes de los Países Bajos ocupaba el centro de la otra pared entre las ventanas se alzaba una mesa de escritorio de ébano con incrustaciones de marfil en la que estaban grabados los personajes de la danza macabra de Holbein por mano según se decía del mismo famoso maestro pero el enanito no se cuidaba para nada de toda aquella magnificencia no hubiera cambiado su rosa por todas las perlas del baldaquino ni ningún pétalo por el mismo trono lo que quería era ver a la infanta antes de que bajase al pabellón y pedirle que se fuera con él cuando hubiera concluido de bailar allí en el palacio el aire estaba encerrado pesaba pero en el bosque el viento soplaba libremente y el sol con sus manos de oro apartaba las titilantes hojas también había flores en el bosque no tan espléndidas quizá como las flores del jardín pero más perfumadas en todo caso jacintos de la temprana primavera que llenaban de una púrpura ondulante la frescura de los valles y los verdes oteros prímulas amarillas que se apelotonaban en pequeños grupos en torno de las sudosas raíces de las encinas brillantes celandinas verónicas azules iris lila y oro había caudedas grises en los nogales y las digitales y las digitales se inclinaban bajo el peso de sus cálices tachonados que llenaban las abejas sí seguramente iría ella si es que podía encontrarla iría con él al bosque hermoso y todo el santo día bailaría él para agradar a ella una sonrisa iluminó su mirada al pensar esto y pasó a la siguiente habitación de todas aquella era la más brillante y la más bella las paredes estaban cubiertas de damasco de luca con flores rosadas lleno de pájaros y de delicadas flores de plata el mobiliario era de plata maciza festoneado con guirnaldas floridas y cupidos balanceándose ante las dos grandes chimeneas se alzaban amplias pantallas bordadas de loros y pavos reales y el enlosado que era de ónice verde mar parecía prolongarse hasta el infinito y no estaba solo en la semi oscuridad de la puerta al otro extremo de la habitación veía una figurita que le miraba su corazón se puso a temblar un grito de alegría brotó de sus labios y avanzó en la luz y al avanzar la figura avanzó igualmente la veía de lleno la infanta era un monstruo el monstruo más grotesco que se haya contemplado nunca formado no como todo el mundo sino con una joroba las piernas torcidas una cabeza inmensa y colgante una crin negra el enanito frunció las cejas el monstruo igualmente rió y el monstruo rió con él con sus manos a lo largo del cuerpo exactamente como las tenía él hizo una irónica reverencia que le fue de vuelta avanzó y la figura fue a su encuentro copiando cada uno de sus pasos deteniéndose cuando se detenía dio un grito de alegría y tomó carrera tendiendo la mano y tocó la del monstruo que estaba fría como el hielo sintió que le embargaba el miedo hizo una demanda de defensa y el monstruo le imitó al punto trató de ir adelante pero algo suave y duro al mismo tiempo le contuvo la faz del monstruo estaba ahora contra la suya y parecía aterrorizada bruscamente apartó los cabellos de sus ojos el monstruo le imitó golpeó en su dirección le devolvió golpe por golpe tomó un aire de enfado el monstruo le hizo horribles gestos se volvió el monstruo también quién era pues reflexionó un momento y miró en torno de la sala era extraño pero todo parecía doble en aquella invisible pared de agua clara sí los cuadros los muebles el fauno dormido que estaba acostado en la alcoba cerca de la puerta tenía su otro que dormía y la venus de plata que se erguía en la luz del sol tendía los brazos a otra venus tan hermosa como ella misma era eco él había un día llamado a eco en el valle y le respondió palabra por palabra podía ilusionar la mirada lo mismo que la voz podía dar nacimiento a un mundo quimérico exactamente semejante al mundo real podían tener color vida y movimiento las sombras de las cosas era que se estremeció y apretando contra su pecho la bella rosa blanca dio media vuelta y le imprimió un beso el monstruo también tenía una rosa exactamente igual pétalo por pétalo le daba los mismos besos y la oprimía contra su corazón con gestos horribles la verdad se hacía luz en él y el enano dio un grito salvaje de desesperación y cayó sollozando al suelo era él el ser deforme y jiboso horrible y grotesco era él mismo el monstruo y era de él de quien se habían burlado los niños y la princesita en cuyo amor había creído no había hecho tampoco más que mofarse de su fealdad y reírse de sus piernas torcidas por qué no le habían dejado en el bosque donde no había espejo que le revelase su fealdad por qué no le había matado su padre antes que venderle para su vergüenza lágrimas lágrimas ardientes corrían por sus mejillas e hizo pedazos la blanca rosa el monstruo hizo lo mismo y desparramó los delicados pétalos se arrastraba por el suelo y cuando el enano alzó los ojos hacia él le miró con un rostro convulsionado por el dolor se alejó arrastrándose por temor a verle y se tapó los ojos con ambas manos llegó como una criatura herida a la sombra y permaneció allí gimiendo y precisamente en aquel mismo momento llegaba la infanta con sus compañeras y sus compañeros de juego al crucero abierto y cuando vieron al horrible enanito en el suelo golpeando el suelo con sus crispadas manos con movimientos de una exageración fantástica hubo una verdadera explosión de risas y todos hicieron círculo para mirarle el baile era divertido dijo la infanta pero su manera de representar lo es más todavía en verdad es casi tan bueno como las marionetas salvo por supuesto la naturalidad que le falta y agitó su gran abanico y aplaudió pero el enanito no levantaba los ojos sus sollozos se hacían cada vez más débiles y de pronto lanzó un extraño suspiro y se llevó la mano convulsivamente a un costado después cayó hacia atrás para no volver a moverse está perfectamente dijo la infanta después de una pausa pero ahora hay que bailar para mí sí exclamaron todos los niños tienes que levantarte y bailar porque eres tan malicioso como los monos de berbería y mucho más divertido pero el enano no respondía y la infanta se puso a golpear con el pie y llamó a su tío que se paseaba en el terrado con el chambelán leyendo unos despachos acabados de llegar de México en donde se había establecido el santo oficio mi divertido enanito se enfurruña hay que avivarle y decirle que baile para mí los dos hombres cambiaron una sonrisa y llegaron con paso indolente don pedro se bajó y dio un bofetoncito al enano en la mejilla con su guante bordado hay que bailar pequeño monstruo hay que bailar la infanta de España y de las Indias quiere que la diviertan pero el enanito no se meneaba que vayan a buscar a maese azotador dijo don pedro con tono de incomodidad y se volvió alterrado pero el chambelán tomó un aire grave se arrodilló junto al enanito y le puso una mano en su corazón y a los pocos momentos se encogió de hombros y se levantó con una profunda reverencia a la infanta le dijo mi bella princesa vuestro divertido enanito no bailará más es un fastidio porque es tan feo que hubiera podido lograr el distraer al rey pero por qué no ha de bailar más preguntó la infanta riendo porque su corazón se ha roto respondió el chambelán la infanta frunció el ceño y sus labios finos como pétalos de rosas hicieron un bonito gesto de desdén en lo sucesivo que los que vengan a jugar conmigo no tengan corazón exclamó y corrió al jardín el cumpleaños de la infanta fin de la sección número trece y corrió al jardín y corrió al jardín y corrió al jardín y corrió al jardín